¡Hola! Bienvenidos a una nueva dinámica con los Te Quiero y Me Duele. Hoy vamos a jugar batalla de canciones. Vamos a tirar letras del abecedario. Y entonces, donde caiga la letra, o sea, donde paremos, la letra que caiga tenemos que cantar una canción. Tenemos dos equipos. El equipo... The Wind Team, you know. Y el equipo... Lo que vamos a hacer básicamente es darnos en la mano. Va, entonces, venga. ¡Ya! 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 ¡Hoy tengo! ¡Quiero perder en tus labios la sed de mi alma! ¡Y descubrir el amor juntos cada mañana! ¡Ya perdimos! Te fallé, mamá. Perdón. Ok, empezamos. A. Ya. J. ¡Ya! ¡No, no! Juras y perjuras que por mí te mueres. Trae a mí te llamo. Sé cuando me vientes. Qué lástima, cariño. Nada es como uno quiere y si es para mí, ya. Trae. ¿Eh? Eh. Estoy enamorado. Y tu amor me hace grande. Estoy enamorado. O. 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 Osana. Osana es el señor. Sí. Pero ¿con cuál acabó? R. Rebelde. Cuando me sigo a los demás y soy rebelde. O. Estoy enamorado de mi amor. Se prendió con tanto calor. R. No les vamos a estar diciendo, ¿eh? Te quedan dos segundos. Uno. Rata de dos papas. Te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero. Otra vez. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. López. Con E. Tres. Cuatro. Cinco. Buenas personas. En Saturno. No. Viven los hijos que nunca tuvimos. Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho. Ocho. ¿Qué te parece si me esto? Hola, solita. Y tengo lo que tú que necesitas. Con S. Chicas. Sabate. No se estás haciendo nada. Palabra. Ay, yo le iré con miedo a alcanzar. Ay, pero. Ay, como me duele. No quiero. Estás produciendo. Usaron dos canciones. Dos canciones. Producción. Producción. Con E. Ya. Ya con E. El amor más grande del planeta. Porque como te quiero, no hay nadie que quiera. Porque como te amo, no hay nadie que ame. Porque como te beso, nadie besa a nadie. Eres lo que más quiero en este mundo. Eso es. Yo le soplé a la otra vez. Sálvame del olvido. Sálvame de la soledad. Despierto temprano, sola mirando al mar. No sé qué tuvimos ni si tuvo final. La viquina tiene pena y dolor. R. Rata de... No, 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 no. ¿Vamos uno a uno? Uno a uno. Ellos han perdido un huevo. A ver, tú empiezas. Va. A. Va. Va. Oh sole, oh sole mío. Rápido. Óyeme, que tengo algo que decirte. El regalo más grande. Voy a hacerte un regalo. Algo dulce. Elefante se columpió a la soledad de una araña. Como veía que resistía. Ahora tú vuelves aquí. Creyendo que todo está igual. Ya nada es igual. Llorar y llorar. No sirve de nada, ahora que te perdí. Y cua el mío, güey. Y ponte chimba pa' mí, que yo voy a hacer recogerte en lugar que... ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Mamá, no salen aquí! ¡Llorar y llorar! Y latina, y tú dijiste y griega. ¡Huev... ¡Llorar! ¡Hallo! 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 ¡Llorar y llorar y llorar! ¡Gracias! ¡Gracias, público! Bueno, lo que ustedes no sabían es que el perdedor tiene que jugar verdad o reto. No, verdad. Yo prefiero el reto, no quiero mover. ¿Verdad, verdad? Hay dos preguntas, en verdad. Una es cuántas veces estás echando un pedo en el campeón. Y la segunda, cuántas veces has llorado en la peda. Yo contesto la de las lloradas, Jackie. No, no, no he llorado en la peda. Porque ni me empedo. ¡Buen punto! ¡Buen punto, güey! La peda es pa' disfrutar, no pa' llorar. ¡Buen punto, güey! No eches mentiras. Tú y yo siempre compartimos camper, güey. ¿Uno? ¿Cómo? Varios. No, no sé, unos diez. Hay en cuatro meses y después de muy poco. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Recuerden darle like, compartirlo con sus amigos. Y no olviden ver Te quiero y me duele en HBO Max. ¡Sí! Esperamos que lo hayan disfrutado. ¡Sí! ¡Te quiero y me duele!